Soy Rocío del Campo de las Flores, alias La Esperta. Este alucín va a estar bien chido, por eso me vine de la Guzmán. Escribí esta canción por si tú regresabas. Para que todo el mundo sepa, yo me recibí el día de ayer. Espérenme que todavía no termino. No se burle usted que ni pelo tiene para hacer competencia. Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Mentiras que me queman como fuego. Mentiras que se clavan en mi pecho. Mentiras. Quieren conocer su futuro a través de aquí, de su servilleta. Tú también vas a ir al extranjero. Entonces quiero hacerte las preguntas más candentes, más interesantes, más íntimas, más picotitas. ¡Pregúnteme! A ver. El zapato es para borrar en gente como ella las huellas del pecado. Te quiero, baby, te quiero. Siempre te querré. Con esa lengua extranjera. Que me ablanda la pierna. ¡Wow! ¡Alejamos, car! ¡Olé! ¡Cierra la boca, Salma! ¡Cierra la boca! ¿Y eso me puede ayudar también el tarot? Claro que sí. Estoy viendo que trajiste otros elementos el día de hoy aquí con nosotros. ¡Sí! ¿Y dónde está el huevo? ¿Dónde está la gallina? Pues se tiene usted que bajar los pantalones. Tiene que saber que no es así, que la vida es una aventura. Me vine como Pau porque era algo bien mexicano. ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, je, je!